Este llamado a expresiones de interés a empresas interesadas en desarrollar un plan estratégico para la ciudad y el sitio patrimonial principalmente en el marco de la cooperación técnica que se está desarrollando por el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en la ciudad de Fraiventos, en el sitio patrimonial. Este llamado a expresiones de interés recibió 13 empresas, consorcios, se presentaron, que fue muy interesante ver empresas internacionales, nacionales, algunos de esos consorcios asociados a empresas locales, que fue muy interesante ver la diversidad de propuestas, empresas con trayectoria, con importante experiencia en el tema, españolas, colombianas, brasileñas, bueno, nacionales, como decía. Y bueno, este proceso de selección que tiene su complejidad, son varias etapas. En primer lugar, esta invitación a expresiones de interés, de esas 13 empresas, se seleccionaron las 7 que cumplían, digamos, que cumplían todos los requisitos o los criterios que se habían pautado, que tenía que ver con experiencia en temas de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial, de urbanismo, turísticos, proyectos vinculados a recuperación, digamos, de edificios o zonas patrimoniales, experiencia en trabajos en proyectos ejecutivos, en obras puntuales, bueno, una serie de requisitos para justamente, bueno, hacer como una selección de las 7 mejores y a partir de esa selección, esta segunda etapa, que implica invitarlas a presentar una propuesta técnica y una propuesta económica, donde ahí sí ya se seleccionará la empresa. ¿Hasta cuánto es el monto? 300.000 dólares. En este caso, ¿qué es lo que pueden desarrollar? Bueno, lo que ellos tienen que presentar es una propuesta de trabajo para el diseño y la implementación de un plan estratégico que, bueno, que proyecta la ciudad. Los planes son trabajos complejos, donde hay también que tener toda una metodología y un abordaje, y bueno... De distintas áreas. De distintas áreas, incluso en el llamado hay una serie de requisitos de técnicos que tienen que ser parte del equipo, justamente con miradas de distintas disciplinas, desde lo patrimonial, lo arquitectónico, lo turístico, lo social, lo económico, y bueno, y a partir de allí, bueno, la propuesta que se entienda ganadora, junto con, obviamente, con la parte económica, empezar a trabajar en ese plan de trabajo. ¿Y empresas locales? Hay uno de los consorcios que se presentó, está asociada a una empresa local de Fray Ventos.